Seguimos en Chica al Día con Marían Valero y mi coach Fernando Javier, mi coach Fernando Javier Mifer, ¿estás ahí? Fíjate Mifer, te voy a hacer esta promesa pública, vamos a hacer un live, porque tú la última vez en estos días, no recuerdo cuándo, hablaste de terremotos, hablaste de accidentes en mar, de plum plum plum, de explosión, de cosas raras, de esas predicciones que cuando yo te escucho digo, ¡ay no, ¿pa' qué? Y quiero hacer un live contigo para que me hables justamente de eso y de esas predicciones que estuviste haciendo hace algunas semanas. Ok, así que ya la vamos a cuadrar ahora cuando terminemos Chica al Día, pero queríamos seguir con Marían Valero, ella quiere saber mucho sobre el amor, Chico. El amor y el dinero. El amor y el dinero, ella quiere saber eso, ¿sí verdad Marían? Claro, por supuesto, creo que todo el mundo quiere saber del amor y del dinero, o del dinero y del amor. No sé si tenías algo más que decirle Mifer cuando nos fuimos al corte, ¿quedó algo pendiente? Que tenía, tenía números, tiene, no tenía porque sigue teniéndolos todavía. Sí, exacto. Tiene números muy interesantes para poder hacer cosas nuevas, con lo cual, lo importante, las emociones, que sí, es que, mija mía, me trae gente con el número 6, tráeme gente con el número 8, con el número 3, es que últimamente me trae como personas que no sé por qué están así todas, pero, Marían, lo bueno que tiene es esos dos 5 que le va a ayudar realmente a tener la estabilidad, el equilibrio, el asentamiento, que lleva 4 años, porque han sido 4 años para ella, casi 4 años complicados y difíciles, por muchas cosas que han pasado a nivel personal y no lo vamos a meter ahí. Pero, lo bueno es, tenemos el número 5 para crecer, sí, para proyectarnos, y sobre todo para hacer cosas nuevas también, e incluso llega un nuevo proyecto con el número 5, que hablan de televisión, aquí estamos en el mes 5, en mayo, algo ha debido de pasarte, de alguna propuesta o ya escuchar algo, o algo por ahí, en mayo, que se va a dar la luz un poco más hacia adelante, puede ser octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos por ahí sale como la luz y prepárate a ti en marzo, hablan algo grande para ti a nivel numerológico en marzo que te va a pasar y va a ser positivo. Así que, proyectate en todo lo que tú quieras, porque los números 5 siempre nos traen mucha suerte, mucha suerte y sobre todo, riqueza. ¡Ah! ¡Riqueza! ¡Que venga toda la riqueza del mundo! Ahora le vas a echar las cartas, ¿verdad? Ajá, ¿me vas a echar las cartas? Te vas a echar las cartas y vas a escoger un montoncito de 3, o sea, 1, el 2, el 3, o el 3, el 2, el 1, el 2, el 3, el 1. Ok, ¿qué tú quieras? Ok. Pero eso rapidito así, ¿el 2? Yo no sé, ¿el 2? El 2, venga. ¿Qué miramos, el dinerito o el amor o qué quieres? El dinerito. Venga, vamos a vivir. ¿Otro montón, el 1 o el 3? El 3. Venga, a nivel económico naces con una carta muy fuerte, que es la carta del emperador. Esa es la carta que te va a guiar toda tu vida, ¿vale? Las personas que nacís con el emperador sois personas empresarias, ¿vale? Personas realmente con mucha fuerza, con mucho mando y sobre todo realmente, como estamos mirando el dinero, personas que habéis movido mucho dinero. Sí. Personas que realmente seguiréis moviendo el dinero porque aunque, mira, tenemos aquí el colgado de las asociaciones a la torre y el loco, lo que nos indica es realmente pérdidas monetarias. Está en el pasado, ¿vale? Yo aquí no le tendría que ir, tienes ahora mismo 50 años, además, que encima estás en los 50, amiga. Y lo digo además con mucho orgullo. Hay actrices que no les gusta decirlo, pero yo sí lo digo porque me siento como de 25. ¡Ay, qué desgracia! Vengo yo y digo, chicos, no puede ser. ¿Cómo es posible? Come carahotas, mi amor, ¿oíste? Y lentejitas para que engordes, lo necesitas. Y celulite también necesitas. Tan envidiosa que es el amor, que sí, que no mentiras. Sigamos, mire. Ajá, sigamos. Muy ganas. Nos vamos, mira, a nivel económico, vamos a irnos 6, 7 años atrás, 43, 44 aproximadamente. Ahí es cuando tú aproximadamente tienes el colgado a la torre y el loco. ¿Qué nos indican? Como una caída a nivel económica y financiera. Momentos de inestabilidad y momentos de susto, de angustia, de miedos, ¿vale? Pero, amiga, prepárate, vamos al futuro, porque tienes la rueda de la fortuna, el diablo, la justicia y la estrella. Tú vas a firmar un nuevo contrato de mucho dinero, de mucho dinero, que te va a volver otra vez a posicionarte. Tienes la estrella junto a la justicia, lo que nos indican que tiene que ver en pantalla, tiene que ver con la comunicación. Te va a ayudar realmente a desenvolverte de nuevo y sobre todo a traer mucha abundancia. Prepárate, porque estamos en junio, vamos a calcular el tiempo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre, diciembre, sí. Últimos de este año, primeros del año que viene, prepárate, porque la economía está más que asegurada. Ay, gracias a Dios, chama, me brindas un perro caliente, porfis. No, por lo menos un fresco peizo, valga la tuña, claro, comadre, lo que usted quiera. Tan bello, mi Fer, te quiero un montón, gracias, ya vamos a estar pendientes para hacer este live muy prontico, ¿ok? Te quiero un montón, gracias. Hecho, Marian, un besito. Tus redes sociales, mi Fer. Besos a ti. Arroba Fernando J. Cous, ahí me tenéis, y YouTube, Fernando Javier Cous, espiritual. Marian, ya sabes que estoy aquí a tu disposición, no tengo que decirte nada más, cualquier cosa, ya sabes. No, no, ya sabes, no, escúchame, después de, después que salga de aquí, te voy a llamar. Para que sigamos hablando, vamos a hacer una pausa con esta tramoya aquí y ya venimos con Marichica al día. Chao, mi Fer, te quiero.